El 19 de marzo el mundo entero se une para celebrar el Día Internacional del Artesano, un momento dedicado a honrar la habilidad, la creatividad y la pasión de los artesanos de todo el mundo. En este día especial, no sólo reconocemos el trabajo meticuloso y la destreza manual de los artesanos, sino que también resaltamos su papel crucial en la preservación de las tradiciones culturales y enriquecimiento de nuestras vidas con belleza y artesanía. Los artesanos son los guardianes de la herencia cultural de una sociedad. A través de generaciones han transmitido sus conocimientos y técnicas, manteniendo vivas las tradiciones que de una manera u otra podrían perderse en el flujo del tiempo. Desde la alfarería artesanal hasta la elaboración de textiles intrincados, desde la forja de metales hasta la talla de madera, cada forma de arte artesanal refleja la rica historia y diversidad de las culturas que las producen. El Día Internacional del Artesano es una oportunidad para reflexionar sobre el valor y la importancia de estos artistas y artesanos. No sólo se trata de sus habilidades técnicas, sino también de su capacidad para infundir alma y autenticidad en cada pieza que crean. Cada objeto artesanal cuenta una historia, llevando consigo el esfuerzo, la dedicación y el amor de su creador. ¡Gracias!